Framéjito Framéjito En mi cabeza tengo gusanos color verde Morriéndome las penas del cerebro Por eso soy rebelde como un anciano Corriendo bicicleta en calciocillo Con viagra en los bolsillos Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia Fumando cigarrillo sin que las monas se lo sospechen Soy rebelde como una vaca Que no quiere dar leche Todas las viejitas con pelos en las piernas Con espíritu libre y de mente moderna Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa Encima de las papas francesas Buscas, tron y cerveza en el aire Brindando de México hasta de los aires Con toda la mafia, el porrillo, la banda Corría brasileña bailando mi samba Estoy gozando un poco John, un montón Cotellón de noplas, botellón En definición, un paraíso Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único que no estoy loco Nena, yo sé que mi letra es cocena Pero con ella es que pago la quincena Mujeres feministas, vamos a hablar sin capujos Tú poner la colcha y yo te estrujo Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral Aunque seas inteligente o anormal Ya igual, soy un sit-on pro La sexualidad rodea todo lo que soy Los sexuales naturales, yo teme El mono con la mona como Animal Planet Los extremados hoy es como Malcomo Distobery Channel Abra su mentalidad de Distriby Channel Y maduren bailando hasta que se fracturen Lengua con lengua así que te censuran Los liderados defensores de idiomas Antiguados que no bailen, quietos como momias Del club de los Smithsonian Si yo le caigo mal pues besenme el nieve El nieve, N-I-E No necesito mi letra es sucia Pero es que mi mente es flexible como gimnaza de Rusia Yo no entiendo esta canción Pero la bailo como quieras Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único Llegó el aburrador, un colonizador español Si te doy un chinazo, dile que se te pego Yo voy directo al grano Al corazón de la manzana, donde muero en el gusano Después de que sea legal, un poco de perversión En la canción nos viene maldija Si eres buena y por la noche rezas Dame un beso en la boca y después te confiesas Estoy en el time, amén Un alén de niñas bailando Si yo tengo un vuelvecito de adolescente Cualquier ser viviente se pone caliente Están tan buenas esas princesitas Que lo que sudan es agua bendita Este placero tuyo llena cualquier coliteo Y pone a creer a cualquier ateo Yo sé que mi música es profana Pero cuando te clemente era música cristiana Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo Con los digestivos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único que no estoy loco Esto no es reggaetón Pero como quiera pegas un montón Si no te gusta esta canción Pues mejor no estirarte por un balcón ¡Oh! ¡De lubricación! ¡De lubricación! ¡De lubricación! ¡Escее!